Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción ¡Gracias! Constantino Cavacis Itaca, Itaca Cuando salgas de viaje para Itaca Desea que el camino sea largo Colmado de aventuras Colmado de experiencias A los lestrigones y a los cíclopes Al irascible poseidón no temas Pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino Si tu pensamiento se mantiene alto Si una exquisita emoción te toca el cuerpo y alma A los lestrigones y a los cíclopes Al fiero poseidón no encontrarás A no ser que los lleves ya en tu alma A no ser que tu alma los ponga de pie ante ti Desea que el camino sea largo Que sean muchas las mañanas estivales en que Y con qué alegre placer Entres en puertos que ves por primera vez Detente en los mercados fenicios Para adquirir sus bellas mercancías Madre perlas y nácares Ébanos y ámbares Y voluptuosos perfumes de todas clases Todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles Y vete a muchas ciudades de Egipto Y aprende, aprende de los sabios Mantén siempre a Itaca en tu mente Llegar allí es tu destino Pero no tengas la menor prisa en tu viaje Es mejor que dure muchos años Y que viejo al fin arribes a la isla Rico por todas las ganancias de tu viaje Sin esperar que Itaca te va a ofrecer riquezas Ítaca te ha dado un viaje hermoso Sin ella no te habrías puesto en marcha Pero no tiene ya más que ofrecerte Aunque la encuentres pobre Ítaca de ti no se ha burlado Convertido en tan sabio Y con tanta experiencia Ya habrás comprendido El significado de las Ítacas Constantino Cadáfris Grupo cero explica, simplifica, divide y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene estatua ni pariente La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Muy bien, aquí vamos, aquí vamos Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza más necesaria La enseñanza más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Una alegría Un bien Humano Propiamente Con lo cual se puede modificar Lo natural La vida La luz La luz Enjambres de sueños El sol Con el trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El árbol estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo El trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales que forjan El porvenir El hombre El hombre Su casa Sus monumentos Su propia La vida En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don Que más lo han ido Muy bien ¿A dónde vamos? Vamos, vamos, vamos Con el amigo invisible Te vi pasar Como se ven pasar unos astros Tu mirada Tu boca Eran de otro Tu simpleza No tenía límites Tu propio corazón No te pertenecía Tengo una locura Tengo una locura Una pequeña locura Perfeccionar mi vida Para alcanzarte En el milagro De algún verso Qué bonito es Derrota 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 sublime Decía el poeta En tiempos de paz Si esto es La etapa superior Del capitalismo Ni quiero pensar Lo que debe Haber sido La inferior Mi mal Es peor Que la deriva Cualquier movimiento De la naturaleza Que llegue A los límites De mi percepción Cualquier olor Cualquier sonido Humano El cambio De humedad Los caprichosos Movimientos De mis órganos La lengua Áspera Del gato Sobre mis manos Y un sol Cuando siento Que el sol Me toca Con sus manos Y mil maneras De hacer El amor Una voz Cuyo misterio Es ser ajena A mí Produce En el propio Centro De mi ceguera En colores vivos Y a la vez Naturales Una vida Que todavía No he vivido Tejo Entre sueños Mis sueños Muy bien Les habló El amigo Invisible Bueno Nos saludan Desde otras partes del mundo Laura López Yacintia Ana María Barleta Elena Trujillo Que está más cerca Nunca se sabe Nunca se sabe Sergio Chaparro Sánchez Tengo El padre de Yacintia Sí Ah, hola El saloso El saloso Muy buenas Muy buenas a todos Y aquí seguimos Bueno y hay que decir Que estamos calentando motores Para el comienzo de la temporada En Grupo Cero Televisión Que ya empezamos a grabar programas Y próximamente Hay novedades Así que ya saben www.grupocero.org Ahí está Grupo Cero Televisión Una televisión cultural Online De policía Y psicoanálisis 24 horas Para ti Muy bien Hola María García Guerra ¿Qué tal? Muy bien Ah, bueno Un poquito de Un libro Freud Acá han hablado 6 Muy bien El 6 Clínica Psicoanalítica Entonces traje Un párrafo Que dice La lingüística Que surge en 1908 En otros lugares Que Freud estaba En otra mente Es lo que viene a dar solidez Al psicoanálisis Es decir Lo que lo convalida Como ciencia Es la producción De la teoría estructuralista Del lenguaje De Sossur Que ocurre En dos momentos diferentes Con cinco años de diferencia Y en dos personas diferentes No era la necesidad De Sossur Sino una necesidad Del conocimiento Científico Era el polo opuesto De lo que se estaba produciendo En la escuela soviética De Pablo El reflejo condicionado Si ustedes se animan ahora A ver el peso De esas investigaciones Se van a dar cuenta Que durante estos 80 años La lucha es entre El descubrimiento Pabloviano Y el descubrimiento Freudiano Toda la teoría De la conducta ¿De dónde viene? De Pablo Toda la terapia De Jung ¿De dónde viene? De Pablo Toda la mezcla Porque en Estados Unidos Se mezcla todo En el último congreso En el último congreso De la URSS De psicoanálisis Muy importante Porque fue el primer congreso Que se hacía En la Unión Soviética Se vio que la psicología El psicoanálisis Estadounidense Y el soviético Eran el mismo En tanto Referían a la teoría fundante De su práctica La teoría de la conducta El sueño El sueño Es muy importante Hay algunos autores Que dicen que soñar Es lo único Que permite Que el aparato psíquico Siga vivo Durante el reposo Si no sueñas Se muere el aparato psíquico Porque Deja de desear Freud llega a decir Que el deseo inconsciente Es como Aquellos titanes De la historia Que sucumben A los escombros Y al paso de los años Y de vez en cuando Hacen temblar la tierra Son inmortales Una vez que nacen Acompañan al sujeto Hasta su muerte Por lo tanto Por la noche Hay que soñar Porque hay que desear Entonces No desear Lo que verdaderamente deseo No quiere decir Que con ese mecanismo Dejo de desear algo Cuando reprimo Un sentimiento Una acción Dejo de desear Pero es deseo De otra cosa Lo que no puedo hacer Es dejar de desear Los mecanismos del inconsciente Son diferentes A los mecanismos De la conciencia Por lo tanto Para el inconsciente El soñar Siempre es placentero No quiere decir Que para la conciencia Del sujeto Que sueño Sea placentero Porque Hay sueños de angustia Para la conciencia Hay sueño de angustia Para el inconsciente No hay sueño de angustia Porque el inconsciente Cuando sueño Se expresa Y esa Es su felicidad Que no tiene nada que ver Si coincide Si coincide O no Con la vida real Del sujeto Hasta ahí ¿Eh? Muy bien Bueno, interesante De esto ¿Eh? Del conductismo De donde arranca ¿Eh? El reflejo condicionado Y como Se sigue después ¿No? En la escuela conductista A ver a donde nos conduce Si Y bueno ¿Y ahora? ¿La canción? Voy a cantar una Te rechazaremos La guerra Muy bien Por ello No Si 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 ¿No? Mi ¿No? No, no, no No, 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 no Nos callaremos, pero no para siempre Callaremos más no para siempre Callaremos más no para siempre Tiene un lugar para llorar por nuestro Señor Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Ocultaremos nuestra cara Pero no hasta el final Pero no hasta el final Callaremos más no para siempre Rechazaremos el amor Todo el tiempo que sea posible Todo el tiempo que sea posible Callaremos más no para siempre Tiene un lugar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón A ver, desde la muerte del carnaval La balada de Pepe Yo soy Pepe y por amor Hasta estudié religión Y es por eso que ahora pinto Hasta los días domingos Al tomar la comunión Conseguí inmunidad Por eso puedo pecar Y después pedir perdón Cuando mi esposa Cuando mi esposa ve Que voy detrás de otra dama No tiene envidia ni celos Porque voy tras una santa Y cuando vuelvo borracho A la mañana temprano Yo le digo Fue en la iglesia En la misa de las seis Y con el cura a mi lado Y si llego a los setenta Y todavía soy cristiano Me regalan una cruz A ver cuánto tiempo aguanto Y cuando un amigo Me pide dinero Le digo sincero Dios proveerá Y si al otro día Mi amigo se atreve A decir blasfemias En contra de Dios A decir que la bestia Del hambre destruye Toda ideología La fe La pasión Lo miro a los ojos Como a un buen hermano Y le digo cantando Dios proveerá Y si mi amigo Piensa que el hambre Que tiene No es culpa de Dios Sino del gobierno Que él mismo votó Le digo Tranquilo compadre Todo gobernante Tiene algo de Dios Crean y destruyen Crean y destruyen El mundo en que vivo Y cada día Lo hacen Un poco peor Yo soy Pepe Y por amor Hasta estudié religión Es por eso Que confianza Solo al dinero Le doy Y cuando lleguemos Al final de la carrera Nadie podrá Aunque quiera Juzgar a Dios Así que esta noche Vamos a romper La moral El petróleo Y el agua También Al que se interponga Llamaremos infiel Y romperemos el culo Para que aprenda De una vez Y si algún diputado Senador Periodista Llega a dudar En vano De la misión De paz Le pondremos Bozal Como un perro Perdido Le daremos Dinero Y algo de poder El pobre diputado Senador Periodista Perderá su memoria Y se callará Le contará A sus hijos Que fue todo Un desastre La verdad Se sabía Pero nadie La decía El señor presidente Padecía enfermedad Un delirio Lo embargaba Hasta cuando Iba a cagar El pobre presidente Necesitaba Que un papa comunista Lo santificara Y hacerle decir Al preside Francia Que España Es muy grande Temida Y adorada Que España Es muy grande Temida Y adorada Para hacerse notar Se hizo amigo De Judas Declaraba la guerra Para hacerse notar Y cuando alguien Osaba decirle Que a Dios No le gusta La guerra Más bien Hace el amor Él Lo llamaba Espía Simpatia Delirante Le borraba La cara Lo dejaba Sin voz El señor presidente Padecía enfermedad Un delirio Lo embargaba Hasta cuando Iba a cagar El pobre presidente Necesitaba Que un papa comunista Lo santificara Y hacerle decir Al preside Francia Que España Es muy grande Temida Y adorada Tenemos saludos De Ricardo Iapichino Muy buena Ricardo Y Enrique García Que dice Cuantas mujeres Intensas Y después dice Sobre el escrito Lo habrá escrito Para el atrevido De Macri Bueno Qué bueno Para alguien parecido Claro Es que hay muchos Cortados Por esa Bueno Yo traigo del libro Los secretos De un psicoanalista El número 164 Del 9 de julio De 1977 Busco el eclipse Donde mirar Mi horror La verdadera interrupción El verdadero tiempo De mi mal Quiero que alguien Se interponga En mi camino Que me demuestre Precisamente a mí Todo lo contrario Quiero frente a mí Quiero frente a mí Un espejo Hecho pedazos Basta de completud Porque si se tratara Del diálogo Como todos dicen Entre dos hombres Se trataría entonces Desde el comienzo Del diálogo De lo mismo Razón Versus locura Desde la primera conversación Entre él y yo Tratará de explicar De una vez Por todas Él dijo De sí mismo Ser lo más lúcido De lo que desaparecerá Razón Burguesía Y que haya utilizado La primera persona Del plural No lo hace menos Responsable De su frase A mí me toca Y perdón por la modestia Ser la mierda De lo que desaparecerá O bien la mierda De eso Parece que no me salvo De lo que devendrá En el futuro Lucidez Estamos Como se ve En una encrucijada Desde el principio Para que nos despertemos Un poco de terror Una canción Bueno, bueno Una cosa Si Si usted está En una encrucijada Y quiere Conversar Con un psicoanalista Puede hacerlo Llamando Al teléfono 91 758 19 40 Que es el departamento De clínica psicoanalítica Grupo Cero Y le dan cita Para una primera entrevista ¿Qué teléfono? 91 758 19 40 ¿Y si estoy muy lejos Y quiero mandar un mail? Puede usted escribir A actividades Arroba Grupo Cero Punto Info ¿Otra vez? Actividades Arroba Grupo Cero Punto Info Muy bien ¿Cantamos la de los viejos gozadores? Enrique García Yolanda Calzonzi Dice Bravo Saludos Y Enrique García Dice Que bella voz Si el lenguaje Es condenatoria Merecería Mereceríamos cadena perpetua Y el lenguaje Sí Entonces Se vio la canción ¿No? ¿Vale? No sé Gobernados por gorilas Que no fueron a la escuela Cantamos para mostrar Que el mundo se va, se va No es llamar tercera edad Porque han pasado los años Pero nosotros seguimos cantando en el carnaval Y este año hemos venido para poder anunciar Que los viejos de 70 ya tienen su carnaval Vamos a mover el culo Vamos a mover las tetas Como putas y travestis que la tele nos presenta Hacemos el amor Y cantamos y cantamos Pero no nos olvidamos Que el mundo nos mata mal Esta vieja de 70 Que me agasta cada rato Es la novia de un amigo Pero hoy baila contigo Y mi amigo se entretiene Con el jugado un camino Que baila como los dioses Y no tiene compromisos Después se encuentra con Pepe Que tiene casi 100 años Y no Pepe le aconseja Para llegar a los 100 Hay que moverse, moverse Y no perder el baile Haciendo el amor Cantando O bien tomarse aquel tren Donde cantando y bailando Te enseñan a morir bien Y si tienes la muerte asegurada No tendrás culpa Ni dolor Ni rabia Serás un ciudadano De clase alta Porque tienes en tus manos La muerte asegurada Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Otra vez Con la muerte en el bolsillo Hablarás como un señor Y tendrás suerte en los dados Y también en el amor Y si alguien te cuenta Hablándote bajito Que de la muerte misma Estás enamorado Tú le dirás que sí Que a todo el mundo le pasa Me enamoro de la muerte Decía el gitano Así podré tenerla Todos los días Fregando los platos Pero la muerte ha de venir Ha de venir Aunque la algarabía Aunque el silencio reine Ha de venir Ha de venir La muerte ha de venir En silencio sencilla La muerte quieta La muerte luna Tal cual una mujer Se enamoró de mí Y dale, que dale Me busca todo el día Y cuando me encuentra Me quiere de besar Y yo le digo Muerte, no seas asquerosa Que la muerte no se toca Con aquel que va a morir Y yo le digo Muerte, no seas asquerosa Que la muerte no se toca Con aquel que va a morir No, no, no A la vez que es nunca más Un goce de guitarra No, no, no A la vez que es nunca más Un goce de guitarra Muy bien Yo tengo aquella de tus manos Y la mentira En la cien jimé ¿Asá? Ese es precioso ¿Vale? ¿Qué? Sí, puede ser ¿Qué? No, no No, no No, no No, lo estoy intentando Pero es muy difícil A ver si se nos ocurre algo ¿Qué? A ver Bueno, entonces A ver Dicen por aquí Armando Reno Buenas noches Un abrazo Ana María Barleta Bravo por los viejos gozadores Muy bien Y Mónica Lucía dice ¡Qué bien! ¡Mujeres! Ricardo va a estar por aquí En noviembre ¡Muy bien! Tus manos y la mentira Graves como las piedras La amistad y el afecto No está nuestro planeta Sostenido por los cuernos de un buey Tus manos los sostienen ¿Qué hombres nuestros hombres? Los mantienen a fuerza de mentiras Siendo que andan hambrientos Faltos de carne y pan Y dejan este mundo Al que cargan de frutos Sin poder verlos en la mesa propia Ni siquiera una vez ¿Qué hombres nuestros hombres? Sobre todo los de Asia Los de África Los de Medio Oriente Del cercano Oriente Los de tantas islas del Pacífico Y los de mi país Es decir Mucho más del 70% De los hombres del mundo Están adormecidos Están viejos Siendo listos y jóvenes Como lo son sus manos ¡Qué hombres nuestros hombres! Ustedes Mis hermanos de América O Europa Tan alertas y audaces A quienes sin embargo Los aturden Lo mismo que a sus manos Y les mienten Y los hacen marchar ¡Qué hombres nuestros hombres! Si mienten las antenas De las radios Si mienten las enormes rotativas Si miente el libro Y mienten los afiches Si mienten los anuncios De los diarios Si mienten Las desnudas piernas De las muchachas En el teatro y en el cine Si hasta mienten Las canciones de cuna Si mienten el sueño Si el pecado miente Si miente El violinista del aguad Si mienten El penilunio En las noches Sin ninguna esperanza Si mienten La palabra El color Y la voz Si mienten El que te explota El que explota tus manos Si todo el mundo Y todas Todas las cosas Mienten A excepción De tus manos Es para que tus manos Siempre sean dóciles Como arcilla Ciegas como la noche Idiotas como el perro Del pastor Y para que jamás Se subleven tus manos Y para que no acabe jamás Tanta injusticia Ideal del traficante Sobre este mundo nuestro Este mundo mortal Donde poder vivir Sería lo mejor Muy bien Eso es político, ¿no? Si Sin Jimé Gracias Y claro Cuando escribes esas cosas Te mandan a la cárcel ¿Qué debemos hacer? Gracias Dale la canción Voy a seguir trabajando la canción Cumplir sesenta años Prisionero Del libro Llantos del exilio De Miguel Oscámenas Prisionero soy De una larga condena Porque la palabra No otorga libertad Digo huella y huella Se hace carne en mí Arrugas con el tiempo Dolores del amor Huella te digo Y existen los caminos Huella de mí Al menos En soledad Algún sendero Algo habré conocido Algún paso Habré dado Al comenzar Huella del alba Anuncia que el sueño Termino Que viene el universo La mujer y el hombre Que el mundo todo viene Para hacer poesía Y la vida Y viene Que se terminará Digo árbol y el verde Forja toda mi realidad Verdea el corazón De las mujeres Ancianas Pon en el centro De corazón De mi amada La esmeralda perdida Que brilla en el silencio Y cae hasta llegar A su verdad De musgo verde Que se detiene Para que el mundo Se piense florecido Húmedo inquietante Verde de amor Muriendo Sobre la hierba Digo decir Y a borbotones De cataratas De mundo Se hacen plenas Las palabras La mujer que nada En mí veía Al hablar Vio de pronto Una luz en mi mirada Mirada de fiel Mirada de fiel La selva Corralada de luz Mujer Decir mujer Abrir ese destino Ennoblecer El llanto Encumbrar El amor Poner gacelas En el andar Del caminante Sonidos de agua Y pájaros En su cantar Violín herido Subiendo Entre tus piernas Digo violín Digo violín amada Digo violín herido Y un aullido espectral Hace del alma callada Y quieta Melodía desesperada Abre tus ojos Al agudo Vacío del amor Digo ferrocarril Y viajo Sin detenerme Nunca haciendo Siempre ruido Desde el oriente Al sur Y máquinas Y obreros Y fiestas De vendimias Y muertes Que su destino Nunca encontrarán Tren del oeste Digo Y crujen las praderas Una bala de platra Atraviesa Los ojos De la noche Un caballo blanco Muere de sed En el desierto Y la mujer De los rizos dorados Muere de amor Caballos Imaginad Caballos atados Asimismo Atrapados Por la velocidad De liberarse Y volar Caer Como las piedras De la montaña Al río Llegar al fondo De las cosas Sin dejar De caer Digo Cerdo Lombriz Serpiente Y pájaro Y el sexo Se desnumbra De sí mismo Abre las piernas Abre las piernas Y habla Dice de mal Cosas Como verde Azulada Se arrastra Se arrastra Antas de volar Y cuando se arrastra Goza Y cuando vuela Y cuando cae Nacaroplata Es su sonrisa Y se arrastra Por el dolor Y goza Y goza De la vida Y vuela Y se deshace De besos Y de luces Sexo Del amor Le digo De la vida Viviendo Poema Libertad Y guerra Contra El hambre Dulzura Del decir Quiero vivir En el deseo Y digo Muerte Y aunque no lo dijera Poeta Enmudecido Igual De morir Por eso Que la palabra Nos condena Cuando hablamos Al goce Y al deseo Sin libertad Prisionero De la palabra Con la alegría De haber sido Un hombre Con el alma Lanzada A los vientos Sin dejar rastros Mi cuerpo Morirá Muy bien Bravo Es como una palabra De western ¿No? De la iglesia De la iglesia ¡Alamado! Sí De la iglesia evangelista ¿No? Vamos acá Puede ser un poco Pero a mí Hay un western Sí Es como Hay una palabra Un western Que empieza así Con una canción así Que también puede ser Muy larga Porque es toda una historia Es toda una historia ¿Sabes? A veces le corren un estirillo Sí Hay que hacer algo Sí A lo mejor tampoco No todo el universo Transformar eso En una canción O si no Romperlo Claro O con cosas recitadas Con recitadas En el caballo Decid caballo Y salimos ahí Muy bien Muy bien Muy buena Magda ¿Qué tal estás? Mira Magda ¿Te acordás? Número 9 Del Indio del Farama En 1993 Voy a leer una parte De la editorial Es en mayo-junio del 93 Menaza escribe El camino El camino Y no hablo de esa mierda Al camino que proponen Los directivos de Babelia Hay que hacerlo Paso a paso Como los grandes Caminadores de la historia Como los grandes Poetas Que nada Se preguntaron Y lo hicieron Todo Y ya estamos Por dar Nuestro noveno paso Y los tontos Del culo De Babelita Ni se han dado cuenta Que ha comenzado A caminar Una fuerza Incontenible La fuerza De las márgenes Y esta vez Tenga en cuidado Las academias Porque las márgenes Se bañan Todos los días Todos los días Se lavan la cabeza No tienen piojos Ni uno Ni fuman Ni se drogan Ni beben alcohol Follan estrictamente Lo necesario Tienen alguna cuenta bancaria Cierto crédito Y trabajan 12 horas diarias Dale que dale A la máquina De escribir Y a la palabra Para que nadie Se los pueda comer Ni siquiera La prensa amarilla Y si hemos esperado Hasta nuestro noveno paso Para comenzar a decir Que era Lo que nos tocaba Los cojones Fue porque sabíamos Que cierta fortaleza Se adquiere Con el paso De los días Que cierta fortaleza Se adquiere Con las relaciones sociales Y que debíamos Dejar pasar Algo de tiempo Para comprender Que con la caída Del comunismo En Rusia Que no era comunismo Sino capitalismo De estado Que con la caída Del socialismo En Francia Que no era socialismo Sino democracia Cristiana Y con la puntilla Que nos están bordando Los socialistas Obreros En España Que por lo menos No son obreros Hemos comprendido Queremos decir Que Marx No ha muerto Sino más bien Que aún No había nacido Independientes Somos nosotros Que no cobramos Por nuestros artículos Sino que por el contrario Pagamos Para que nuestros escritos Aparezcan publicados Esa libertad Es El indio del Jarama Por eso Nos cagamos En la prensa amarilla Que ya Averiguaremos Bien Quienes son Eso Nos meamos Produciendo Un gran cortocircuito En todos los canales De televisión Que ya producen Ceres deformes Pateamos Las radios Y nos negamos A ir a los museos Donde los cuadros Son siempre De los mismos Pintores Desde hace Más de mil años Y para que no crean Que somos Los malos De la película De fin de siglo Dejaremos A esos periodistas Que nunca han podido Escribir un poema Que lean en voz alta Nuestros versos Para poder llegar A alguna verdad Y los que preparan El telediario O telenoticias O que se yo Algunos Como lo llaman Les dejaremos Leer nuestros versos Para que descubran Que no conocen El horror Que aparentan Conocer En esas noticias Macabras Que ya solo Asustan A sus ancianas Madres Y a los que preparan Los programas De radio Les dejaremos Leer nuestros poemas Para que algún día Puedan diferenciar El aserrín Del pan rallado Y a los directores De museos Ministros De cultura Y otras hierbas Les dejaremos Leer nuestros poemas Para que se den cuenta Que el arte El famoso arte Que defienden Está esparcido Por todo El maldito mundo Y no solamente En el baño De sus museos Este no se callaba nada Este lo decía Pero bien Y crudo Y bien bien Esta semana Tenemos una cita Muy importante El sábado Día 15 de septiembre A las 12 de la mañana Presentación Del último libro El más nuevo Recién sacado Más fresco Más fresco Exactamente De Miguel Oscar Menaza Porque no es el último Ya está preparando Siguiente Era el más fresco Eso El recién salido De la imprenta Casi a una autobiografía De casi un premio Nobel Presentación Que si usted está en Madrid O en las posibilidades Puede acercarse A la biblioteca Pública municipal Eugenio Trías Casa de Fieras En el parque del Retiro A las 12 de la mañana El sábado En la sala polivalente En la primera planta Ahí tendremos Al doctor Miguel Oscar Menaza Presentando Esa primera parte De su autobiografía Y si ustedes están fuera Pues no sabemos Si lo podremos transmitir En directo Sí, lo transmitiremos Pero ¿Se puede en esa sala? Con el teléfono Se puede Buscaremos medios Y luego estará En Televisión Grupo Cero Pero que es un Un evento importante Que estamos allí Para reconocer Y felicitar Y apoyar al autor En esa ¿No? En esa carrera De publicación De publicaciones Que no es nada fácil Y lo estamos viendo En la lectura ¿No? Como construir Ese pensador Y ese escritor 57 años escribiendo Casi una autobiografía De casi un premio Nobel ¿Qué dices? 57 años publicando libros 57 años publicando libros Es decir Escribiendo O escribiendo Durante 57 años Claro Sin interrupciones Sin interrupciones Tiene 30 libros De poesía publicados 17 de psicoanálisis Y 8 novenas in narrativas Son casi 50 ¿No? Sí Pero bueno No No hay que leerlo Por la cantidad Bueno, bueno Es una obra Por la permanencia Bueno, pero No solamente Por la Bueno, viendo su escritura Leyéndolo Es más importante La permanencia Claro Porque cuando lo nominaran Al premio Nobel de Literatura En el año 2010 Fue por su obra Sí Por esa obra La obra completa Sí Magnífica De Avenasa Que no dejamos de estudiar Ok Y recordamos Y recordamos A las personas que nos ven Que muchos Nos ven desde Latinoamérica Y cualquier persona interesada En estudiar psicoanálisis Que está abierta La matrícula Del nuevo curso 2018-2019 De los seminarios De la escuela Estudio de la obra De Freud Estudio de Lacan Medicina psicosomática Va a haber talleres También Para Para la vida cotidiana Y para empresarios Diversas actividades Que también puede realizarse Online No pierda la oportunidad Se está dando cuenta De lo que es el grupo cero Y la formación Se lo va a perder Yo no lo haría Estudia psicoanálisis Una profesión Con futuro cercano Que tú sigues estudiando Elena Por supuesto Los mensajitos Que nos mandan Dale, dale Norma Tú Hay un mensaje Jacintia dice Muy bien Virginia Enrique García dice Buenos Aires Os saluda Y que nos una El amor Y el espanto Hola Y después Enrique también Dice Por la juventud eterna Lesmoslo ¿Qué es eso? Lesmoslo Leamoslo Y Enrique sigue diciendo Lacan Bajo la perspectiva De Wittgenstein Y Hegel Bueno Vamos Con el sexo El atrevido Un, dos, tres El sexo El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo El sexo El sexo Humana cosa Que cada tanto aglorar Que vivirá enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca De hilo y fuego Danza en este compás Que viene Que te desborda Te atar Te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel Me trataba A la que solo interesa ser Tu amante Y tu padrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Buenas semanas Adiós Chau 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 Adiós Chau chau chau